Tengo muy claro Y pillaron un nave, tío Pillaron un nave Bueno, en fin Es que hay mucho dinero, a ver, también La verdad es que sí, hay que pillarlos ya Bueno, pues empieza Los semis Yo me siento un poco biased Porque como nacido en Albacete que soy Y Vivido toda mi vida, casi toda mi vida en Alicante Pues no sé a quién votar, así que Me callo Pues están Runier y Germán Contra Mr. C y Inker Ah, vale, sí, no lo he leído Bueno, parece que están recibiendo aquí Un poco de estopa En concreto, están ahí Venga, a ver quién da más Tenemos otra vez el Down Smash de Mr. C Con Bowser Está bajo de parejo de momento El combate Están recibiendo todos el mismo porcentaje más o menos Están se atracan a Runier de una manera bastante Con un Smash y luego con un A ver Con un Upper de Bowser Qué cabeza más dura tiene ese bicho Tenemos ahí Opper de Runic La verdad es que Fox tiene muy buena prenda No, no Es absurda Es que están preguntándonos cosas, perdóname si nos queríamos un momento Disculpad un momento Bueno, pues yo sigo comentando mientras te voy a arreglar las cosas Por favor, gracias Eh, bueno La partida empieza a la dignidad así un poco más para Bueno, no, está bastante igualado igualmente Aunque Mr. C tiene muchísimo porcentaje Mr. C tiene muchísimo porcentaje Oh, se llevan a Cloud ya No he visto con qué Eh, Mr. C ya está muchísimo porcentaje Cualquier movimiento la puede... Ah, ahí está el Ape Smash El Ape Smash de Rock Eh, la verdad es que Runier y Germán hacen un team muy bueno Bastante bueno, aunque como era poco conocido pues la han puesto un poco bajito Un poco de sustera, ¿no? Pero bueno Si han llegado aquí es por algo, ¿verdad? Sí, sí, exacto Y... Oh, eso es más que bien lo para Ahora están buscando Mr. C y Angel de la kill Eh, porque más les vale matarlos ya Porque si no, mira, ves Están empezando a subir el porcentaje ya Y no les conviene para nada Porque de enseguida empezarán a combar entre ellos Porque a ellos les da igual que hayan dos personas Claro O sea, ellos van a ir siempre a por uno Y van a combarle hasta que lo maten Ahí muere Mr. C Que no consigue volver Y ese Ape Smash Siguen aún con las tres vidas Ahora que me fijo Sí, sí, siguen los dos con las tres vidas Están aguantándolas muy bien los dos Desde luego Están dominando completamente la partida No Siguen vivos Hacen una DI muy buena y se mantienen Un tilt ya de Bowser, por ejemplo Un tilt, el que sea, mejor se cargaría a alguno de ellos Sí, sí, pero también tiene que colarlo Uy, eso se la lleva